bueno mi gente ha comenzado la sesión que está matando la vida en todas las redes sociales todos los domingos a las 3 de la tarde por los duros del género la biblioteca de género y para mí un placer tener quizás a uno de los más duros que se ha sentado en esta silla esperando todos los demás pero hay que decirlo así mikey perfecto maestro díme un saludo a los duros del género y acercarme a la gente que sabe de la música realmente pues si no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca porque estoy me cogiste horas antes de montarme en un avión que me voy para la ciudad está haciendo los trabajos y cosas que estás haciendo lo que estás haciendo bueno no sé si sabe yo estoy ya en la tesis doctoral me metí en la rama del trabajo social clínico que llevas tiempo en esta tarde llevo tiempo tengo una maestría tengo un grado del programa doctoral de la gente americana en trabajo social clínico y ahora me me fui para brasil a estudiar y a dar clases y a trabajar con distintas poblaciones wow entonces por ahora en algún momento la música está un poquito este bueno yo te tengo que decir la verdad la música nunca va a estar en eso porque y esto lo digo con el respeto que se merece todos los y lo hice mientras yo encontré que tenía que estar haciendo entonces llegó un momento en que encontré otro aspecto de la vida soy padre otras obligaciones y otras metas y otros sueños y la evolución de quien soy como persona no solamente como artista el negocio de la música no tiene nada que ver con música el negocio de la música tiene que ver con encontrar un artista convertirlo en un producto ponerle un sello encima de esto lo que escuchan esto y esto lo que escuchan esto de esta manera para vender la ropa para vender el producto para vender la gira para luego entonces ese es el negocio la música y el artista que le gusta la música esos son nosotros 20 pesos Esas son personas como tú y como yo, que yo recuerdo que yo cantaba y con el compadre mismo y con los muchachos, hacíamos música cuando no había ni para comprar una libra de pan. Y lo hacíamos con el mismo amor. Es más, yo creo que hasta con más amor que cuando había dinero. Entonces esa es la calidad de músico y de artistas que sigo siendo. Tengo mis noches de bohemia que cojo la guitarra y me da con escribir y lo hago y lo hago con anima. Y me han invitado cantidad de gente a cantar. No, no, no. Es que estoy tan sobrecargado. Tengo estudiantes y tengo... Lo que sí hice fue que en una ocasión estoy en la universidad y escuché cuatro viejos profesores que estaban hablando del movimiento urbano. Y ellos tenían un debate de que esto de... y dándole definiciones y todo. Y a mí me dio un coraje porque no estaban diciendo la verdad. Ellos estaban dando una interpretación a un movimiento que ellos no conocían. Y etiquetando a los que escuchan la música y los que la cantan son esto y qué sé yo qué. Entonces me dio mucho coraje y fui a donde una gran amiga mea, doctora. Y le dije, ¿qué está subiendo esto? ¿Qué pasa lo que vi? Y ella me dijo, bueno, pues si tú sabes la historia, ¿por qué no escribes tú este libro? Y yo dije, qué buena idea, me ha dado. Así que hice un libro que lleva por título En Cuerpo y Alma y es la autobiografía de Marty Perfecto. Y lo bueno del libro es que el libro va narrando mi propio desarrollo dentro de la música. Porque yo soy nacido en Nueva York, entonces vengo para acá sin saber de mis raíces y llego a Puerto Rico y me encuentro con que de vuelta de tierra había un muchachito que se había unido con un DJ de La Perla y habían cogido... y habían formado un movimiento extraordinario. Y me enamoré del género desde ese momento y yo que creía que no dominaba bien el español, pues me dio con eso y empecé a escribir canciones también y me envía a esa primera canción. O sea, que tú sepa de eso. Tú que vienes de la vieja escuela, como la llaman, tú también eres parte, tú puedes decir que tú también escuchaste a Vico y diste tu bajo. Es que Vico fue el que fue. Vico fue el que fue. Y no me refiero a que Vico sí fue el primero ni fue el último ni nada de eso. Hubo mucha gente que cantaron e incluso hicieron rap en español antes que Vico, vamos a estar claro. En Estados Unidos tuvo Melo Manés, se hicieron parodias y hasta merengue donde alguien rapeaba en español. Ahora, el primer artista que quiso dedicar su vida a hacer música desde la perspectiva del puertorriqueño que vio en las calles y en los caceríos y todo fue Vico sí. Y al hacerlo, inspiró a la generación completa y entre esa generación soy yo también. A mí no se me cae un canto decirlo. Lo admiro, es mi amigo. Yo creo que él también ha tenido varias entrevistas donde ha hablado muy bonito de mí. Y la verdad es hija de Dios. Eso no se lo puede quitar a nadie, ¿verdad? Y a mí no me da ningún resentimiento con el nuevo movimiento y con el viejo movimiento. Porque yo estoy claro, yo soy un hombre viejo ya y... Los artistas de arte, que muchas veces, y eso lo quiero decir aquí para los duros del género, que siempre escucho y veo y a veces leo cuando tengo el tiempo, que si este artista de ahora es mejor, que es el mejor de todos los tiempos, que es mejor que aquel, que es mejor que los... Mira, ese es el de bobería. Lo que surge es que cada diez años, si no lo saben, cada diez años hay un cambio generacional. Y eso lo que quiere decir es que cada diez años viene una nueva generación que tiene sus propios artistas y ellos reclaman... ¡Más ideas! ...como las ideas de ellos y ellos reclaman los espacios para ellos plasmar sus vivencias. Pero eso no quiere decir que los artistas de la generación anterior son peores o no lo hicieron bien o qué sé qué. Personas como de la generación antes tienen que hacer noticias, y estarse a un lado y darle el break a Cánchez y a los demás que tienen lo de ellos, porque ellos están pasando por las puertas que abrimos nosotros. Y para mí no hay mayor homenaje, para mí no hay mayor privilegio que yo vea un movimiento que sigue creciendo y artistas que siguen saliendo y hay más ideas que inventamos nosotros. ¿Sabes? Porque aunque lo sé, y se lo digo ahora en los duros del género, todos los cantantes nuevos del género urbano, sobre todo los de Puerto Rico, yo quiero que sepan, yo soy tío de ustedes. Yo soy el tío joven de ustedes, el divertido, el más hijo de la gran... ¡Soy yo! Así que cuando ustedes vengan, en vez de ver conmigo, mira, tiran la rendición. Eso no quiere decir nada malo. Dios los bendiga todo, son increíbles. Yo soy fanático de ustedes. Tú sabes que tú estás diciendo eso ahora mismo, y yo veo mucho a mucha gente de la americana, y muchos rappelos nuevos. Tú sabes. Ahí dicen, oye, la gano a la vieja. Es que tú sabes lo que pasa, y esto lo digo con todo, con la más amplia humildad que pueda haber, es que cuando hay inseguridad en la persona, pues tiene miedo a reconocerlo. ¿Verdad? Entonces, es uno de los factores que más daño le ha hecho al género urbano, es ese. Porque si tú te pones a mirar la salsa, y tú coges un salsero nuevo de ahora, y le pregunta quién eres Mael Rivera, y él te canta las canciones. Mataron al negro, y te canta todo. Si le dice quiénes son el gran combo, si le dice quién era Héctor Lavoe, ellos te dicen historia. Igual con el merengue. A cualquier merenguero de los dominicanos, pregúntale quién es Johnny Ventura, y ellos te cuentan. Ahora, déjale género a los que están escuchando Zoom, a Belote, y pregúntale, ¿Quién era Keith Powell Posit? Para que tú veas que... Porque cantan una canción. Te miran como que quiénes son el, yo no sé que si eso pasó. Entonces, si tú no sabes de dónde tú vienes, olvídate del resto que no sabes para dónde vas. Entonces, es importante que tú tengas eso claro. Que aprendas de la historia. Que reconozcas el sacrificio de los antepasados también, ¿verdad? No tienes que decir que ellos hicieron nada si no quieres. Pero caramba, yo he ido de gira alrededor del mundo y todavía... Cuando yo me paro en la tarima y yo digo... ¡Se te hundió el barco! ¡Se ha caído el avión! En Perú, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia... En Colombia me hacen cantar canciones que yo no me acuerdo. Y eso es bien bonito. Entonces, a veces que en Puerto Rico, ¿verdad? Los de género de aquí como que tienen una amnesia selectiva que se les diga eso. Y es doloroso. Una supuesta. Una supuesta. Y es doloroso, pero reconozco que muchas veces eso viene por inseguridad. Mikey, ¿cuál fue el primer disco físico donde tú saliste? El primer disco físico... Que tú entraste a una tienda y tú dijiste... ¡Wow! Salió el disco. Bueno, lo que pasa es que nosotros habíamos intentado tantas veces de hacerlo. Nosotros, la primera vez que fuimos... Y todo esto está en un libro. La primera vez que nosotros fuimos con un demo, fuimos a un caballero que se llama Miguel Correa. Y recuerdo que le llevamos... Estaba con Bingo, estábamos bien confiados. Teníamos un DJ y fuimos con él. Y cuando él cogió aquí, él nos dijo... Lo primero que me dijo fue, mira, no me gusta como tú escribes. El grupo no lo entiendo. Estas canciones son muy vulgares. Si llega a escuchar las canciones que suenan ahora, yo creo que se muere. Y nos destruyó. Entonces, qué bueno que yo soy necio y no le hice caso. Y seguimos. Pero el primer disco del grupo que salió... No, pero ustedes salieron por primera vez. Es que... ¡Wow! Por primera vez... ¿No fue el 37? No, el 37 vino después. El 37 vino después. El primer disco que salió... Nosotros hicimos cassettes clandestinos. Que eso no eran discos de DVD. Lo que se hacía era que tú te metías con un DJ y hacías cassettes. Que eso... Por si acaso, los muchachitos que no saben lo que son cassettes... Hay que explicarles. Pónganle una foto para que ellos vean. Que a veces se marcaban y uno le metía un lápiz para darle vuelta al cassette. Y hacíamos editajes. Pues nosotros grabamos con unos cassettes clandestinos. Y eran musicales. Hicimos temas como... La crítica comienza. Para la competencia. Hicimos muchísimas ocasiones. Que entonces pasaban de mano en mano. Y se regalaban en la calle. Que así fue que empezó el género. La verdadera piedalería. Que era el cassettes. El hermano. Y las escuelas. De escuela en escuela. Y de sector en sector. Y recuerdo que para aquel entonces. Que tanto Vipo. Que por Posi. Que la gente... Y también hay que mencionar a Big Boy. Claro. Big Boy este... Era del género. Este del género sigue todavía cantando por ahí. Viajando. Y viajando. Gustavo. Y nosotros a veces teníamos que ir. Y eso ya no se hace. Y ir a las fiestas patronales. Y ir. A la orquesta que estaba tocando. Y pedirle. El favor. Por favor. Déjanos cantar. En el entremedio. En lo que ustedes se descansan. Tú nos da. Y nos miraban como que. Tú sabes. Pero que pasa. Que fueron tantas las veces que hicimos eso. Que cuando los que estaban organizando las fiestas patronales. Veían. Que venían estos chamaquitos. Y entre medio del break del gran combo. Del que Franky Ruiz. Del que sea. Ponían el público a brincar. Empezó la cosa. Y de ahí fue que viene ese señor. Miguel Correa. Y va donde Visco. Y va donde Lisa M. Que también. Mucha gente no la menciona. Y fue importantísima. Fue importantísima también para el género. Porque las mujeres se unieron por ahí. Y las unieron. Este. Y representó. Esa nena. Cuando tenía 17 años. La vi yo. En el Ecuador. En una plaza de coro. Que tenía que ir allí. Que para ningún. Yo creo que ni Madonna. Llenaba una cosa así. Como esa nena. Eso no es cosa fuera lo normal. Este. Y Boricua. De Puerta de Piedra. Una nena. Caramba. Yo soy patriota. Así que yo tengo que representar. Para mi gente. Este. Ahí fue. Cuando. Vuelvo y te digo. Como dije al principio. El negocio de la música. No tiene nada que ver con música. Cuando los que venden los CDs. Vienen esto. Ahí fue. Que empezó la cosa. Y empezaron a hacer. Los discos. Con carácturas. Con carácturas. Con carácturas. Con carácturas. Con carácturas. Con carácturas. Y los que no estaban bien informados. Pensaron que él era el primero. ¿Verdad? Este. Entonces. Vico. Le viene detrás. Durísimo. Y empieza a abrir la puerta. Las puertas. A la televisión. Porque tampoco. Las querían dejar salir. Un 8 de las 12. Ni nada. Porque decían. Que eso era una música pasajera. Y por ahí. Entonces. ¿Cuál es el éxito. Más grande. Del grupo. Que tú. 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 Ya alguien. Que en la gasolina. Seguí. Yo creo. Que. Lo que me estás preguntando. Es que. ¿Cuál fue. el cross-offer. Lo sentiste en tu lado y dices, wow. Bueno, yo te puedo decir que las compañías, una vez más, le atribuyo a los cabeciduros que son. A nosotros nos firmó un señor que para descanse, que se llamaba Ralph Mercado, de RM. Y yo creo que nos firmó por hacer este... el catálogo y por tener algún grupo porque ese era el movimiento y la compañía completa era de salsa. Claro. Y con decirte de salsa, pues Tony Vega, estaba Domingo Piñones, Celia Cruz, y todo eso. Entonces la gente estaba en esa compañía y nosotros, el compadre y yo, éramos los únicos raperos ahí. Y para aquel entonces vino Lisa M. Y vino Vico Si. Hicieron merengue. Merengue con Ralph. Y me acuerdo que Vico hizo un tema con José Esteban. Pónganse a googlear todos estos nombres, porque yo sé que no se van a contar. José Esteban y la patrulla 15. Y el merengue fue con el Ralph, eso fue la última Coca-Cola del desierto. Y como te dije, el negocio fue... La jerarquía del negocio nos llaman al compadre y nos dicen quiero que nos hagan un merengue con Ralph. Y yo recuerdo que... que yo no soy amante a cantar merengue. Lo puedo bailar en una fiesta con una mami, y pasar la noche bailando merengue, fine. Pero yo sentando a escribir merengue y a cantar merengue, no le veía la atrastada. Así que... Yo tengo un tío que falleció, que me vio tratando de escribir. Yo soy perfeccionista, de ahí viene el nombre. Y me pongo a escribir, y yo rompía la libreta, y rompía de nuevo, y rompía. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, que la compañía me quiere obligar a hacer un tema tropical, y a mí no me gusta el merengue. Merengue, como le digo. Ajá. Y aquel tío mío, que en paz descanse, me mira y me dice, nene, es que tropical no quiere decir merengue. Tropical quiere decir salsa, quiere decir bucalú, hay muchas cosas. Y ahí fue que yo me siento y empiezo a escribir. Y uno, el género de la salsa fue la primera vez con el reggaeton, y hago un tema que decía, parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para amar, parece que la lluvia no dejaba notar esas lágrimas que rotaron, porque ya no estás, si ya no estás. Y yo sé que eso tuvo tanto éxito, porque a través de eso llegamos a Japón, entramos centro y suramérica, todavía la suenan en Panamá. Luego de ese tema, mira si sé que tuvo éxito, salió un grupo, que para mí, como nunca nosotros tuvimos ni relacionistas públicos, ni yo quería decirle nada a nadie de lo que yo hacía, porque no soy ese tipo de persona. Después salió un grupo, que se llamaba D.L.G. cantando amor y no sé que nuestro amor, y no tan solo copiaron lo que hicimos nosotros, sino que se pusieron a regar alrededor del mundo que ellos habían inventado la salsa. que era negativo. Y ahora, los que saben, hagan memoria, de esa canción, y ustedes van a ver, que lo que yo te estoy diciendo, me la miren la fecha. No, no, estamos hablando que el día de hoy era 97 o 28 para cabrón. Y nosotros éramos mucho, mucho antes. Y hace, hace unos años, que me tocó mucho, yo me sentí bien alargado, y los muchachos templados, grabaron esa canción, y me los encontré guapas, y uno de los vocalistas fue y me dijo, yo quiero decir que, esa es una de mis canciones favoritas, yo la he escuchado en la hall. Entonces, cuando tú tienes música como esa, que yo voy a Colombia, y todavía la suelen en la radio, la tocan los covers, la tienen en karaoke. Esa pista, le llamamos pista, pero que sea arreglo, pero si no me equivoco, es Ramón Sánchez, ¿verdad? Ese arreglo, eso lo produjo un señor, que se llama, Eduardo Reyes. Ah, güey. Y Eduardo Reyes, lo hizo por mi gran amigo, Playero DJ. Oh. Ellos fueron los que produjeron, el primer disco de Three Two Death Funky, y esa canción, precisamente, salió en el segundo disco de Three Two Death Funky, que también la produjeron ellos. Eduardo Reyes, que es una de las personas, que quizás tú la ves caminando por ahí, y tú no piensas que ese señor, le ha hecho producir, le ha hecho muchas producciones habitosísimas, ¿me entiendes? Muchas melodías, cuando hablabas con Bachelope, ¿me entiendes? Eduardo, Eduardo es una, wow, Eduardo no es un aborto de la naturaleza, Eduardo es talentosísimo, pero una de las características más buenas, que tiene Eduardo, es que tiene ambas partes de la cancha, porque él conoce el negocio, y es brillante con el mismo. Entonces, puse el parte con él, el que ayuda a escribir la canción, o la trabaja contigo, pero también te va diciendo, mira, el negocio corre de esta manera, y es de esta manera, y de esta manera, y con Eduardo yo aprendí mucho, los éxitos que hice en el estudio de él, son increíbles, es un maestro para mí. ¿Qué tú extrañas de los 90, como artista? Ay, no personal, como artista, querido Eduardo. Bueno, yo lo que extraño de los 90, es que, como nosotros no teníamos, ese monstruo de mercadeo, que es el internet, que ahora yo, ahora yo voy a un show, de los artistas de ahora, que he ido, que yo soy fan del género, verdad, y he ido, y ellos no te hacen un show, ellos suben con cinco tipos, con micrófonos abiertos, todos, y forman una gritería de arriba, hablan de una manera tan vulgar, de las mujeres inclusive, verdad, y yo no fomento ninguna música, que fomente la esclavitud mental, claro, y, tú sabes, entonces, empiezan con eso, no es un show, es que, él está tan pegada música, por el internet, por la otra cosa que tú y yo ya sabemos, por el mercadeo, se pega tanto la canción, que vienen ellos, y empiezan a cantar un estribillo de la canción, y ponen, entonces el público es el que lo canta, y entonces ellos se creen que están haciendo un show, para el tiempo de los 90, como no teníamos ese nombre, tú tenías que cautivar a la gente, o sea, que tú tenías que empezar un show con una introducción de bailarinos, que entraban a bailar, el artista tenía que entrar y meterse en la coreografía, y bailar, tenías que animar al público, y tenías que cantar. y que, y que era así tanta, no andaba, con un poquito, con un poquito escondido, y acá gritando encima de él. Y tú veías al disco, y tú veías, entonces, yo, yo soy bien, para la época, cuando nos salió Three to the Funky, había otro grupo, que era equipo a dos cosas. A ver. Entonces, en la inmadurez, de la, de la juventud, eh, nosotros nos veíamos como competencia. ¿Así? Caramba, cuando salieron esa gente con, mi medicina es la mujer, que a mí me van a temblar. Cuando salen esa gente, nosotros dijimos, yo, yo me puse a escribir, y yo le dije, que porro, que quede, esta gente es tan pelado, y nos van a tumbar, y entonces, esa competencia. Y después de mucho tiempo, pude ver a Johnny, y decir, si tú no llegas a existir, yo no llego a ser tan bueno como él. Porque la competencia es buena, porque te mantiene. Entonces, venía un artista, y hacía un show, y tú veías ese show, y tú decías, yo tengo que ponerme a practicar, coreografía, tengo que hacer esto. Pero ahora, yo no, yo no encuentro eso. Ahora, lo que sí encuentro es, que vienen y salen tanta gente así, de momento, cuando están asfixiados, ¡Para de la pista! ¡Ah! Así cualquiera. De verdad. Entonces, hay muchos que son buenos, o si no, también, el autotune, no nos ayuda en nada. Entonces, tú no sabes cuál canta, cuál no canta, ¿verdad? No se parecen. Entonces, entonces, de vez en cuando, salen personas, que hay un mal concepto. por ejemplo, dicen que cuando salió Tego, decían, esto es un artista nuevo, y yo a Tego, lo vengo escuchando, desde hace mucho tiempo. Muchachos, desde el viernes de rap, tengo este, que decían Tegui, se viene matando la liga, y hace tiempo. y, y, y es importante, ¿verdad? Yo creo que, la calidad de artista, que yo sigo siendo, y de compositor, que además, lo más que a mí me gusta escribir, mira, es porque, yo me vi en una circunstancia, de que yo tenía que ser bueno, o no podía jugar. Dime, el featuring, más famoso tuyo. La negra tiene tumbado, porque se le atrope. Pues realmente, es que se la tiene, la tiene que tirar, porque... La negra tiene tumbado, este, que la grabé con ella, y, este, fue, eso fue una cosa increíble, Celia Cruz, que es lo que te quiero decir, que uno tiene que reconocer, cuando yo fui a cantar con Celia Cruz, yo no fui a cantar con una salsera, yo fui a cantar con una leyenda, porque la importancia de Celia, es que Celia, dominó, siendo mujer, en un género de hombre, para unos años, donde las mujeres no tenían amigos, ni gozos. Ese era el tiempo, donde las mujeres, estaban quemando los brasileños, para que las dejaran votar, y para que le dieran derecho. Y lo hizo, siendo mujer, y encima de eso, siendo negra, que se me paran los pelos, que para aquel entonces, las negras, los negros, teníamos que entrar por la parte de atrás, o sentarte en la parte... y ella hizo todo eso, así que cuando yo voy a cantar con ella, yo voy con todo el respeto del mundo, y fue ella, la que cuando me ve, pues una cosa, si yo sé que el talento, que conoce el talento, ella va donde mi, y me dice, tú tienes H, que son tus palabras, y me dice, y me gusta lo que están haciendo, voy a hacer, como lo hago, mira la unidad que me ha ido, y yo me acuerdo que empezamos, y salimos de ahí, con, la negra tiene tumbao, y, todavía suena en Nueva York, y, es curioso, yo estoy viviendo en Brasil, entonces, yo doy clases, tengo mis estudiantes, y, este, veo, en un pop, un día ponen la canción, y yo veo la cantaña, y la cantaña, pero, yo no con mi anonimato, yo no tengo la necesidad, de decirle a quien soy, yo camino por ahí, con él, siempre, yo soy un artista, yo no soy un artista de premio, aunque, me he ganado con ese tema, pues nos ganamos, yo me gané con ella, dos grandes, verdad, pero, lo que a mi me gusta hacer, es una artista de pueblo, siempre salen, muchos del montón, pero, eso es necesario, porque en ese montón, de, de artistas, siempre va a salir uno, que tiene el talento, que tiene el líquido, pero sobre eso, que tiene el compromiso social, claro, y tiene conciencia, y, y procura, que lo que dice, que lo que dice, no fomente, la esclavitud mental, verdad, porque, es importante, si, y hay que citar, a Pedro Barbicius Campos, cuando le da la importancia a la mujer, y ve la patria, como la madre patria, y la importancia de la mujer, entonces, hay que entender, también, que la fama, es como una droga, te hace sentir, que eres importante, y te despida, de todas las cosas, que son importantes, y si tu dejas, que la fama, te contamine, y porque te den, más gas, o porque te den, más que eso, va a venir, una mujer, y se va a poner, a cantar lengua de hito, o que se yo, por tal de que, entonces, que tú estás haciendo, vale la pena, realmente, hacer una cosa como esa, yo no, yo no creo, hay muchos que piensan, que eso es, porque están todavía, no material, hay otros artistas, que ven, que lo que yo digo, tiene una consecuencia, en la generación que viene, y son un poquito, más responsables, y le doy, gracias también, al residente calle 13, que es uno de ellos, que está, se fue con encima, y muchos otros discos, que siguen con su compromiso, y muchos de los que ahora, también. Maestro, para terminar, siempre hago esta pregunta, ahí, un poco de la, pero, si en 24 horas, las radios te dicen, Mikey, tienes que entregarme, un éxito, pero tienes que cerrar, dos personas, con Divino, o con Yodipres, y tienes 24 horas, para entregarme un éxito mañana, Con ellos dos? Con uno de esos dos, y por qué? Wow, bueno, me encanto, tengo que decirte, que me encantan los dos. Me encantan los dos, pero yéndome a los sustantivos, con todo el respeto que se merece divino, que lo aprecio, que tiene un talento increíble, elegiría cantar otra vez con él, oye, porque Johnny Press es un compositor, y es un compositor buenísimo, y Johnny Press es, es bravo, de verdad, y canta, y compone, y produce, y es buena persona, chico, hermano, de verdad que si, si tienes la oportunidad de entrevistarlo, de entrevistarlo, porque es buena persona, y es bien desapercibido, yo no creo que le han dado la importancia que realmente es una persona, yo siempre he dicho que tú eres divino, es una persona, y debo de decir, ya que te lo estoy diciendo, divino es excelente, no, 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 es excelente, lo que sí es que, a nivel del polígrafo pesado, yo sí he visto cosas de los guiones que, son para que están hablando, hay que para terminar, este, el grupo va nunca, bueno, yo, por lo menos, por lo menos, por lo menos, un barecito, tres cantores, no, bueno, han salido, ofertas que han querido vernos juntos nuevamente, yo no tengo resentimiento, yo no le deseo mal, hubo cosas que estuvieron inconclusas, que terminaron de una manera que yo creo que pudieron haber terminado de una manera mejor. Pero yo no soy un tipo rencoroso, ni de ser mal a nadie, así que uno nunca puede decir que no. Lo que sí te puedo decir, que en este periodo de mi vida, pues no tengo el tiempo. No tengo el tiempo, pero quién sabe, uno nunca sabe, así que la vida va a muchas puertas. Gracias. Quería decirle, no puedo dejarlo, que no lo he mencionado. Yo sé que vivimos en una generación que no le gusta leer, pero si tú estás en este género y tú quieres aprender de los peligros del género, de las corridas de bobos que hay en este género, de esas serpientes que se disfrazan como tus amistades. Consíguete el libro En Cuerpo y Alma de Mikey Perfecto, lo puedes conseguir por Amazon, lo puedes bajar en Kindle. Se pintura En Cuerpo y Alma, la autobiografía de Mikey Perfecto y te van a acordar de mí. Si lees el libro, tu mente se va a expandir y te va a servir de mucha referencia para que no cometas los errores que cometí yo y que cometieron muchos de los artistas del género que están pagando el precio, que hicieron reposts a muchas personas y se quedaron atrás siendo excelentes. En Cuerpo y Alma, la autobiografía de Mikey Perfecto y lo consigues en... Sí, tengo un CD que se llama así. Y la autobiografía de Mikey Perfecto en www.amazon.com o en Kindle, que lo puedes bajar del formato de la cámara. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente. Y mira, los duros del género, óyeme, de vez en cuando acuérdense de la vieja escuela. Eso va, eso va, eso va. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta entrevista con otros dudas en la escuela y en la nueva, porque sigue aquí todavía vigente. Mikey Perfecto, esperan el próximo domingo por los duros del género y la biblioteca del género. Fíjate que era un milenio, gracias. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente.